Confirmen, ¿alguien de aquí se trajo su casa, su auto, sus joyas, su dinero o sus terrenos? ¿Alguien? Nadie, señores, nadie. Y entonces usted, ¿por qué se cree superior a los demás? ¿Solo por tener cosas que no todos tienen? ¿Por qué pelea con su familia por un bloque o por un pedazo de tierra? ¿Acaso ves que alguien aquí se trajo todo eso? ¿Por qué es hipócrita, lengua suelta y egoísta con la gente? Cuidado, no sea cosa que algún día le toque tomar una cucharada de su propia medicina. ¿Por qué no le dedica tiempo de calidad a sus seres queridos? En este lugar, sencillamente, ya no hay nada que hacer. ¡Qué ironía del ser humano! Aprendió a volar tan alto como los pájaros y a nadar tan rápido como los peces. Pero no ha aprendido a extenderle la mano a un no vidente para ayudarle a cruzar la calle. Desafió las leyes de la física y ha colocado miles de satélites en el espacio. Pero coloca en último lugar lo más importante, Dios y la familia. Se han enviado robots inteligentes a Marte para que descubran vida. Y nos empeñamos en destruir nuestra propia casa, la tierra. Se ha viajado en varias ocasiones a la luna. Pero tenemos pereza de cruzar la calle para visitar a nuestros padres. Se envía a los hijos a guarderías y a nuestros viejitos a los asilos. ¿Para qué? ¿Para después comprarnos mascotas que nos hagan compañía? Se trabaja muchas horas y se disfruta menos. Y no nos damos cuenta que agotamos nuestra vida entera para obtener más y más riqueza. Y después vendemos todas esas riquezas para recuperar la vida. Te pasas peleando con los demás por algo que nunca trajiste. Y sabes que es peor. Peleamos por algo que jamás nos llevaremos. Valora la vida. Sé humilde. No envenenes a los demás que en algún momento te sirvieron o quizá te servirán. Reflexiona. Aún estás a tiempo. Pon los pies sobre la tierra y date cuenta que aquí venimos todos a parar. Y nada nos llevamos. Recuerda. En la vida todos somos diferentes. Después de la muerte todos somos iguales. Los pies sobre la tierra y date cuenta que nos llevamos a la tierra y date cuenta que nos llevamos a la tierra y date cuenta que nos llevamos a la tierra y date cuenta que nos llevamos a la tierra y date cuenta que nos llevamos a la tierra y date cuenta que nos llevamos a la tierra y date cuenta que nos llevamos a la tierra y date cuenta que nos llevamos a la tierra y date cuenta que nos llevamos a la tierra. ¡Gracias!